Una nueva ley de sometimiento a la justicia proponen parlamentarios para enfrentar la nueva arremetida de la delincuencia en las ciudades. Veamos cómo es esta propuesta y algunas de las alternativas. Mientras los asesinatos, masacres, cayeron estadísticamente, la percepción de inseguridad y el número de atracos y robos a celulares no da tregua y siguen en aumento. Por eso desde el Senado de la República hacen un llamado para que desde las administraciones locales se tomen medidas. Se hace inminente y necesaria una política que reduzca a su más mínima expresión el crimen y el flagelo que está afectando la inseguridad ciudadana, no solamente en los Rosales. Considero que debe haber una gran solidaridad y la cultura ciudadana para ser vigilantes nosotros de nuestra propia seguridad y la del vecino. Y por supuesto, la seguridad debe garantizarse con las fuerzas del orden. ¿Pero qué causa el aumento de esta inseguridad y a quién hay que atacar? El tema del microtráfico es un tema que está dando un dolor de cabeza muy grande a todos los colombianos. Sin embargo, sigue un proceso de crecimiento que desdibuja todos los parámetros que podamos establecer frente a la problemática que establece el microtráfico en Colombia. En la ciudad se exige no solamente lucha dura contra el crimen organizado, pero también una ley, volver a revivir la ley de sometimiento a la justicia y una poderosa oportunidad de programas que en los barrios más populares les dé oportunidad a los muchachos que hoy conforman los combos y las bandas criminales. Para los senadores es claro que se tienen que hacer un cambio profundo de la política criminal y que los jueces endurezcan las sentencias y no envíen a la casa por cárcel a expresidiarios que en muchos de los casos son reincidentes en la comisión de delitos.